El día de hoy Disney anunció que oficialmente corta toda relación con Johnny Depp, realmente esto es algo triste para los fanáticos de la franquicia de Piratas del Caribe, pues Disney oficialmente ha terminado su relación con el actor que actualmente se encuentra en polémica, esto después de perder el juicio en contra de su ex esposa, además el productor de la exitosa saga de Piratas del Caribe afirmó que su idea era darle un cierre al personaje de Jack Sparrow en la nueva película que se ha anunciado a través ya sea de un cameo o una pequeña participación, sin embargo el día de hoy se ha confirmado oficialmente que Disney prohibió a Johnny Depp participar en cualquier proyecto de su estudio, por lo que su participación en la nueva película de Piratas del Caribe está completamente descartada, al igual que cualquier proyecto de Disney. Cabe recordar que Piratas del Caribe tendrá un reinicio protagonizado por Margot Robbie, por lo que la participación del actor que actualmente es tachado como un maltratador de mujeres no quedaría bien en este proyecto, por lo que está claro que el personaje de Jack Sparrow no volverá a verse en cines, debido a que Disney no volverá a trabajar con el actor. Obviamente muchos usuarios a través de las redes sociales opinan que esto es totalmente injusto, pues hay quienes piensan que Johnny Depp es completamente inocente y bueno, es que algunas pruebas salieron, sin embargo las desestimaron y le dieron el gane a la ex esposa del actor, algo que en mi opinión parece muy injusto, pero bueno, ya te lo dejo a ti, júzgalo tú, que es lo que piensas acerca de esto, mientras que Johnny Depp lo está perdiendo todo en el mundo del cine, por otro lado su ex pareja está como si nada, por lo cual muchos usuarios opinan que las cosas deberían de ser parejas, pues claramente el juicio no fue justo, pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema, tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. un minuto. Gracias por ver el video.